Muy buenas a todos, soy Pablo Cazali de Cerrando con Pablo y lo único que está en mi vida es el hambre Hoy os traigo una nueva visita aquí en Madrid, justo delante del restaurante Coque Coque el restaurante Los Hermanos Sandoval, dos estrellas Michelin, tres soles en la guerra de Bresol Un restaurante que antiguamente se ubicaba en Humanes de Madrid, donde la discoteca Y se ha venido aquí a Madrid hace unos años y esta va a ser la segunda vez que lo visite La primera vez únicamente lo subí a mi web, ahora está aquí en el canal para todos vosotros Porque quieren mortalizar muchas estrellas Michelin de todo el panorama nacional y personalmente internacional Y quiero que les de este apoyo Hoy nos toca descubrir el menú de este restaurante, que platos ofrece, como están y si merece la pena Acompáñame para adentro y le damos al vicio Bueno, pues la experiencia comienza bajando el menú de este restaurante Vamos por aquí por un ascensor, tras seguir todo el protocolo COVID y nos adentramos a la planta inferior No hay la mejor luz del mundo, pero sí me permite contaros y enseñaros lo que todo va a empezar Tenemos por aquí esta especie de bora de helado, que es de Bloody Mary Tomate, sal, vodka Igualito al coctel, pero sin ese toque alcoholizado Yo voy a llevar un poquito de tabasco también Muy rico, voy a comer Y tengo ahora aquí un coctel que lleva vermouth, un vermouth que por lo visto es gallego También le meten ginebra y le ponen una pompa justo aquí encima Que cuando toca lo que es la copa, explota y suelta ese aroma que es un aroma de jengibre Por mí y por vosotros Y por lo que vais a suscribir con este vídeo que sirven a comida de dos extra de Michelin Bueno, un coctel bastante espumoso, es lo primero que lo haces cuando te lo llevas a la boca Te roce aquí todo el labio, de hecho, menos algo que no estoy manchado Y bueno, luego la verdad es que está reducido en cuanto al alcohol O sea, diría que hay equilibrio, una cosa fundamental en un coctel que no desintone mucho Es un coctel no en cubata Así que, nada, genial Con esto nos animamos, calentamos y quemamos despacio No te lo pierdas ¿Me he hecho un taco? Sí Es una base de caramelo relleno de miso de garbanzo, cacamole y guapo Tenga cuidado al cogerlo porque es muy frágil que es la base Gracias Vale, por parte de que no cambiamos, queda este mini bocadito Nada, es que es muy frágil Se nota muchísimo el foie Y espero que esté ahí bien presente en el bocado Que seguro que sí Taco de maíz, rulliente Qué rico Con un gesto voy a describir mis sensaciones Pa' chuparse lo de dos Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, oye, pues aquí vamos a continuar con una copa de champán del pueblo de Reims Le abrimos en Perrier la Cuvée Cuatro años de crianza, las tres variedades que se podrían Pinot Noir, Sardonnay, Pinot Noir Vamos a ver que tiene una burbuja muy fina que se concentra en el centro y muere en el centro Eso es un indicativo de calidad siempre en los espumosos Pues copia de champán aquí en las instalaciones sorprendentes, multitud de botellas ¿Cuántas referencias habrá más o menos? Más o menos unas 3.000 Vale, pero es total, preguntarás mucho, imagina, ¿no? Sí Sí, 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 bueno Con una máscara ¿Y con la máscara, ya que está más? Yo creo que os ha dado un satoki-kem, un dulce Ah, ¿cuánto puede salir la botella de esa? Unos 20 y algo Bueno, casi nada, muy bien Bueno, pues nada, sí, hagamos el tour Pues seguimos por aquí, por la bonera Con justo un tronco aquí en el medio Chiquísimo el espacio O sea, lo han cambiado Me parece fascinante Hay boteas de todos los tipos Y me han puesto aquí unos aperitivos Que en primer lugar tenemos, me han contado que es un erizo No estoy metiendo la explicación, la verdad Así que no voy a decir mucho más de él Tiene una espuma por encima Quizás sea un poco con toques marinos Y nada, a ver qué tal Pues me han encaminado en la igua porque sabe amar 100% Y luego me han puesto unos berberechos de la ría Que tengo por aquí Y me encantan los berberechos Y espero que este bocado lo haga también Me voy a cogerlo bien Y si no veo que al final me acaba en el suelo También el bocado, que es oír profundo a mar Me encanta, me ha parecido buenísimo De eso que le echaré a caer, le pediría a otro Pero a controlarme porque nos queda movernos un poquito más Y luego en la mesa el gran menú Que desconozco los platos Vengo aquí como factor sorpresa Sigamos Vamos a ver si queda Una zona Este es el antiguo Miren ahí Chicos, de una zona Una caverna que hace honor a Jerez Ya veis en un poco todo el ambiente El vino también es procedente de dicha zona Pero en esta zona no solo hay de bercio Sino también un poco comida Porque hay un poco dos aperitivos Que rinden tributo lo que es al toro Por un lado tenemos este bocadito Que es un crujiente relleno de un sti tartar Sti tartar de toro O sea, igual sería un bull tartar Y vamos a ver qué tal No sabe deciros que es toro en vez de vaca Pero sí que os puedo decir que eso está muy bien aliñado Picadito a cuchillo Está fresquillo y tal O sea, es un bocado muy agradable Y veremos si el siguiente lo supera Entonces tengo por aquí una especie de flor Que está hecha a base de embutido de toro Y un poquito de sobrasada A ver cuál ganar Se guarda como una cecina Por así decirlo Pero creo que es un bocado más salvaje Este es un poquito más Para arrebatar Un poco más consistente y tal Bueno, mucho la mezcla del embutido con los tres Con la prepa sobrasada Esto comienza muy bien Muy chula esta zona Con auténticas reliquias y botellas antiguas Y perseguimos tour Están aquí enseñando auténticas reliquias Y miren esta botella del 772 Ostras, bastante, ¿eh? Qué bueno La tiene hasta el polvo Esto lo hemos catado una vez que un par de veces Muy exclusivo, ¿no? 1805 Como su etiqueta Bueno, ponemos nuevamente el ascensor Vamos para arriba Y maravilloso el mundo de Instagram Que me acabo de avisar Que justo aquí en el restaurante Cazuridad de la vida Está Carlos Maldonado De Raíces Ganado de Masterchef Así que a ver si me lo cruzo luego Y le pego una cuejita Pues estamos en la cocina Ahora tenemos la entrada Gracias por el que hemos bajado de abajo Hoy hemos probado lo que es el champán Aquí está Jerez Los aperitivos Y seguimos con aperitivos Como habéis visto Tenemos aquí Este bocadito Que viene con esparteñas a la brasa Tenemos también un pipí de aje amarillo Dos gambas cristal Y la hoja de acedera De un bocado, lo han dicho Un bocado agradable Que quizás en algún momento Algo salado Pero con un profundo toque marino Tanto por la esparteña Como por las propias gambas cristal Yo que dije amarillo Diría que prácticamente ha desaparecido Porque no tiene ese pico característico Pero bueno Es una cosa divertida El estar un poco recorriendo todo el espacio Que es bastante grande Curaría que esto era La antigua discoteca Archie Y nada Creo que queda un poco más de tour Tal como lo recuerdo En otras ocasiones Y después iré a alguna mesita Que ya sale por allí Esta es la zona La de pastelería Ahí más de Ahí están los cochinillos Los tenéis Preparándose a baja temperatura Muy chulo el espacio Y toda la gente manos a la obra Si me voy a esconder por ahí Y veo el horno este ¿No? Esto me tiene un poco Bueno Hace todo el ángel Ostras Inmenso ¿Eh? Ya de verdad Está hecho a base Que llena con el calado de chistorra Que vino con un puntito De manteca colorada ¿Qué le pasa? Es un niño yaqui De estos ¿no? De los japoneses ¿no? ¿No es estilo? De los japonés De los japonés Que bebé Bueno Eso anda la explicación Lo repito yo Tenemos por aquí este buñuelo Esta especie de niño yaqui Ya he cogido el nombre Pues lo suelto siempre que puedo Y es de chistorra Con manteca colorada Estoy aquí en la zona De la I más D En un poco Toda la zona Que preparan también Lo que es la repostería La paisalería La parte dulce Que no puede faltar En todo menú Que también los cochinillos Ahí justo expuestos De los ritos Que luego tocará uno Para un servidor Y vamos a probar este bocado Directamente de un bocado Porque como es explosivo No pierdo Con el mecho cristal Con una textura de ruñuelo Muy frágil O sea lo que es Se deshace con suma facilidad Luego un interior Ligeramente cremoso No excesivo Para mi juicio Un poquito arriba de sal Y el sabor es muy profundo Pero duro bastante Bueno Está guay Está guay O sea Me gusta mucho Esta idea Me da un poco de hacer el tour Muy divertido Y bueno Seguimos Bueno Pues finaliza el tour Ya estoy aquí Sentado en la mesa En la mesa El restaurante Coque Sobre el espacio Un poco contaros Que no he recordado así Y mejor Porque así ha habido Más factor sorpresa Es espectacular Vivo en colores Tiene una cúpula preciosa Que hay ahí unos Yo diría que son unos ¿Cómo? ¿Conocoro? No es que lo había Sí, yo te iba a decir Un ¿Cómo se llama esto? Bueno Está muy bonito el espacio Que es muy elegante El servicio acorde Súper inmediato O sea prácticamente No tienes que esperar Y de hecho me ha venido aquí Lo que es un carrito Lleno un poco de hierbas Y veo lo que es también Un caldito Rima en ambas cosas Que es un consomé Con lo que se va a empezar Y también me han ofrecido Aquí su menú Menú un poco Que por diseño Hace honor a esa estrella Que acaba de ganar Esa estrella verde Un poco por su sostenibilidad Y esa sostenibilidad Que se aprecia un poco En todo lo que me han ido Agotando por ahora Por ejemplo Este agua Es un agua Que me han comentado Que es del canal De Isabel II Pero lo visto Lo que la filtran Con arcilla Con piedras y demás Para que pierda Todo tipo de impurezas Y no haya ningún tipo De residuo La servilleta Consonancia Con todo restaurante elegante Te la traen al momento Para que te la pongas aquí Sobre los muslos No ha abierto en el menú Pero creo que va a ser Un momento de dar pase Al consomé Así que nada Un poquito de lavanda Da un megrito Genial Es un consomé Para comenzar Preparar las compilas gustativas Y tenemos que Responde un poquito En la olvida Para Y ahora que hacen fresquillo Para entrar en calor Esto es una maravilla Genial Muchísimas gracias Pues aquí tenemos el consomé Sé que me va a gustar El tema es cuánto me guste Y espero que sea mucho Mucho no Muchísimo Que concentradito Que intenso Muy rico No lo puedo poner un pero A un sabor tan intenso Tan ahí concentrado Que bueno por favor Se me hace corto De hecho estoy por Que me retiren esta guay Saber segunda Y directamente darle al consomé Porque es magistral Bueno ya he abierto el menú No he leído aunque hay Voy a contar un poco Mis impresiones Tenemos Lo que sale izquierda Bar Bodega Cocina Bueno es un poco Lo que hemos hecho por ahora Lo que tenemos Sala Que vienen ahí un poco Los pases Consomé Viene una quisquilla Viene una parte de verduras Pescado Más pescado Nuevo aventurizo Níscalos Y veo el cochinillo Y luego veo Cuatro postres Que algunos serán Como así consistentes Bueno consistentes Nos entendemos Para estar en un michelin Otros más snacks Y después viene el mariaje Los precios El menú 250 Está subido Cuando viene yo era 195 Y el mariaje 150 Si de ahí muño no se sube el precio Estaremos ahora el precio del diverso Y son dos estrellas Bueno a mí la verdad es que me da igual lo que se pague Si el disfruto va de la mano Y para eso está este vídeo Para contármelo Y el botón de suscribirse está abajo Pues por si lo quieres pulsar y suscribirte Así un poco como el que no quiera la cosa Que no te cueste dinero Y me ayuda mucho Se han llevado el plato Espero que para traérmelo lleno La carta apartada Todo un poco dispuesto Para sumergirnos en la materia Tengo por aquí el pan Para que la borran a diario Todos los días Pan de hoy Vamos como debería ser Calentito Voy a comer así a paro seco No estoy bien de corteza Una corteza con mucho sabor O sea no es solo textura Hay sabor Está también el aceite Aceite en el que no escatiman O al menos sal se hace engrado Tras todo el tiempo que la me está echando Y como veo un poco de llena Esta balsa, esta vajilla La que lo incluyen Un poquito de sal Que voy a echar por aquí por encima Sal que por lo visto Va con cítricos Y va tanto naranja como limón No voy a escatimar yo tampoco En ponerle sal Que quiero que sepan Y se nota mucho su empeño Un poco en reforzar Todo el tema ecológico Tanto un poco Creo que me han empleado un término Que se llama Como que el aceite es biodinámico Algo así Un poco por la elaboración Con las fases lunales La verdad es que eso es un mundo Que he desconocido totalmente Por eso es que hace mucho hincapié Estas vasillas son verdes No digo más Y a ver que tal Yo hoy con gestos Os voy a decir todo ¿Vale? Bueno Vamos con el primero de los platos Que me han sido aquí directamente A la mesa Con mucha precisión Porque venía un poco como Separado en tres partes En tres porciones Y van poniendo Separadito Ahí con el caldo Ese caldo que viene Por lo visto preparado De la gamba blanca de Huelva Lleva tres quisquillas de motril Justo ahí debajo de Granada Unas perlitas de calverde setra Y otras de vinagre Que creo que será de Jerez Y recomiendan Coger la cuchara Y mezclar todas las texturas Todos los sabores Y disfrutar Que es algo que Espero que Vaya de la mano Y tanto, ¿eh? No despunta ningún sabor sobre otro Quizás diría un poco el caldo Al final Que te queda como Un regustir ahí en la parte final Voy a poner el caldo solo Que bueno, ¿eh? Es como coger un arroz Muy concentrado Con mucho fondo ¡Mmm! Madre mía Que bueno está esto, ¿eh? Fíjate que el caviar Suele ser una cosa Muy potente en cuanto a sabor Y aquí está perfectamente integrado No despunta Que rico, ¿eh? Y luego de las quisquillas ¿Qué contaron? Una textura prácticamente intacta Al origen Respetando el producto Y me parece Un muy buen acierto este plato Y ojalá siga todo así Bueno, ¿eh? Madre mía Como siga esto así Me va a hacer falta No más pan Sino una barra Que es muy grueso, ¿eh? Miren todo Todo lo que es la corteza que tiene Retiene bastante Y eso permite Como dice mi amigo Cesar Blue Hacer un fiery Perfecto Creo que es el primer Michelin Al que voy Que tiene una música así Un poco tan ambiental Que no es muy ambiental Porque es con letra y demás Y bastante alta No me cuadra mucho con el sitio Pero bueno Centrémonos en el plato Un plato que llega de cosas A rabiar Se me han olvidado la mitad Exactamente es un plato De verduras ecológicas Verduras de temporada Con una preparada A su propio estilo de cocinado Son por lo visto Procedentes de su huerta Que está en el escorial Una huerta ecológica Y bueno, entre sus cosas Por deciros Que lleva un rabillo de apeinado Un cuscús de coliflor Y por ahí me quedo Creo que había una emulsión No me acuerdo de qué era la emulsión Pero bueno Espero disfrutar mucho Porque sea un plato muy variado Con su zanahoria Con aquí con el puerrillo Está divertido Visualmente hablando Y mola que viene aquí En esta hoja A lo bandera que nadie se A ver, a ver, a ver Si los niños comiesen así verduras Os aseguro que les gustaban Remolacha Hay una que no distingo Que así como amarga Si da mucho protagonismo De hecho Si no es verdura Será una especie De hecho Hay juego de texturas Visualmente Es un plato bastante armónico Y también de temperaturas Algunas cosas vienen calientes Como recién preparadas Nuevamente Remolacha Hola judías Cada bocado es completamente distinto Vamos Plato ecológico Sano Y contra todo pronóstico Porque al final son verduras Y no solo es un poco Ponerlas un poco tan arriba Sabroso Va muy bien la cosa Me estoy fijando en la lejanía Que otra mesa Estaba viendo la carta Y van con colores distintos Imagino que será un poco Pues que cada menú Tiene un color Pero O sea que Cada ejemplar Tiene un color Pero que en el fondo Es el mismo Lo voy a preguntar ahora Estoy un poco intrigado A mí no me han preguntado Que menú quería Directamente Me han plantado este E imagino que es un menú único Pero a lo mejor Preguntar y sobrarse Ahí se cura duda Disculpa la pregunta ¿Es un menú único? Así Vale Como he visto que otra mesa Es lo que es la carta Tiene otro color No sé si Sí Es que tenemos diferentes colores Depende del número de comensales Pues vamos haciendo Una pequeña armonía Ah vale Con una Sí Con una gama cromática Ahí no Guay 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 Ahí queda mi duda Vale 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 Perfecto Genial Pues el plato habla por sí solo Está muy bueno Muchísimas gracias Pues eso Menú único 250 Y la armonía era 150 De mariaje Así que Nada Sigamos Cuando me han traído esto Pensaba que me estaban vacilando Que se estaba Estaban riendo de mí Que me tomaban el pelo Porque es una cosa Minúscula Y lo sé Que cuando vas a un Michelin Y tengo un menú de degustación Así siempre Por no decir siempre Los platos son así Más minimalistas Más chiquitos Pero también tiene su sentido Porque proban muchas cosas Y es fundamental Llegar al final del menú Cuando me llega esto Que es la alubina Me ha asustado Le migo así Y me ha comentado Que esté tranquilo Que después me viene El producto principal La alubina Pero bueno Que esto lleva parte de ella Porque tenemos un caldo Hecho a base de la alubina asada Lleva también Lo que es Cebolla tostada Patata francesa Y unas perlitas De aceite de oliva Y me han dicho Que de uno o dos sorbos Por la parte más pequeña Que es esta de aquí Así que nada A ver que tal Este consome de alubina Me gusta la temperatura Pero luego Lo que es el sabor Uff Uff No sé Este bocado Me ha gustado más Bueno bocado El sorbo Quiero que en partes Porque a la hora de beberlo He recordado lo que me han dicho Y en el fondo Me he imaginado Lo que es una alubina Al horno Alubina Las patatas La cebollita y tal Y tiene su sentido Pero luego un poco Y es original Como lo presentan y más Pero como un poco resultado Tampoco es una cosa Que me huele a la cabeza Como si lo han hecho el consome Tiene ciertos matices ácidos Pero la alubina Hay un poco Con cuchillo y tenedor Con el cuchillo Me va a gustar más Nuevo plato Ahora sí que sí Ya tenemos la alubina Alubina preparada a baja temperatura Le dan después Un golpecillo de brasa Y lo ponen sobre este caldo Elaborado con atún rojo De almadraba Que lo elaboran un poco Con la médula Y con el propio colágeno Lleva también Un crujiente de algas Que se está meciendo Me han comentado Que es un poco para emular Lo que es la sensación De las olas del mar La verdad es que huele bastante a mar Es un plato que Tampoco predispone Y te traslada A la orilla del mar Y bueno A mí me recuerdan estas láminas Al caso Uzi A las láminas de bonito seco Así que se mecen un poco Por lo finas que son Y por el calor que desprende En la parte inferior Y lleva también unas perlitas De caviar Caviar de Osetra Caviar que hemos tenido anteriormente No me acuerdo en qué plato ha sido Tengo muy buena memoria Pero voy a probar Ya mismito A ver Caldo muy denso Si no me dicen que es Antes de probar lo diría que es un ojo blanco Pero no Sabe a atún A saco Tenemos también la lubina Una que se ve muy blandita Con el crujiente de alga Está muy bien lograda la textura de la lubina Porque se les hace mogollón Y el golpe de la brasa Es casi imperceptible Quizás un poquito Por el tono de crujiente Que tiene la parte exterior Pero desde luego Que un poco Lo que más predomina Es ese toque Como es la baja temperatura Que se ablanda todo Y es una maravilla Texturalmente hablando Lo sé Sé que tengo un cuchillo Pero me niego a usarlo Con el caviar gana mucho Un plato muy muy marino Muy equilibrado Me gusta Como todos los elementos Combina bien entre sí Cuando algo le me gusta Lo digo Cuando me gusta también Y sobre todo Lo exteriorizo Lo expreso Y esto me ha gustado Bastante Lo suficiente como para coger pan Pillar aquí el trozo de la corteza Y hacer de las mías A por más amigos Miren Miren Que me ha venido a saludar Y no es un camarero Yo también estoy jalando aquí Que gran casualidad Me lo ha dicho por Instagram Me he quedado loco Sí, claro Yo te he visto aquí de lejos Y digo Vale, Ale Qué cabrón Es la única nota que tiene una cámara Deja de ponerte con este chaval Y de comer también, ¿no? Qué grande Luego te visito, ¿vale? Igualmente anda Tengo que cuenta que tal Qué grande el Carlito Sí, ¿sabes? Ya coincido yo Como venía la mi O iba a llevar Como vamos a ir a la montaña Pues nada Desandole el siguiente plato Con atención Que tenemos un nuevo plato Que viene con mamá Con papá Y con el hijo Empezamos con mamá Tenemos por aquí Un sashimi de salbonete Que viene marinado en cítrico Con unas huevas de lucio Tenemos por aquí el hijo Que es un helado de anguila Con toque ahumado Y por aquí el papá Es el salmonete Salmonete que viene con un escabeche Que lo hacen de ticamasala A toque indio Y amontillado Con su piel ahí bien crujiente Recomiendan coger la cuchara Y darle ahí para abajo Así que vamos a empezar Bueno Vamos con ello Ostras Este salmonete Cómo lo coge uno Esto no es correcto No ve a nadie Pero lo voy a comer así Ahí lo tenemos Y tan sashimi Porque es únicamente el corte Muy sabroso Un sabor muy duradero Profundo Intenso La textura muy agradable Parece como una chuchería Me gusta mucho Incluso con las huecillas esas Las de lucio Comienza muy bien Veamos como sigue Vamos con el hijo Aquí con el helado de anguila Lleva más cosas Pero se me han olvidado Y el menú tampoco Es que sirva mucho como chuleta Porque no te da más detalles Qué rico Y qué dulce Noto ligeramente la anguila Pero sobre todo es un Es un Vamos a llamar al aperitivo O snack Funcional porque actúa como limpiador Está súper bueno Es que si me lo ponen de postre Os juro que me encantaría Qué rico por favor Me declaro fan de este pececillo Y vamos aquí Eso sí con la misma cubertería A través de este escabeche Crujimos Aparece ahí el salmonete Vamos a pillar todo una Me quiere gustar Pero no termina de hacerlo Anda pues mira Está bocado así A veces un plato que Comienza más o menos Depende de los elementos Que cojan Ojo Un poco ciñéndonos A la circunstancia Es decir A estas cocinas Con tantos ingredientes Con esa mezcla Con esa fusión Que a mí me cautiva Este tipo de comida Es mi favorita La creativa La que sí que me este plato Me lo como aquí Y en ningún otro sitio De la faz de la tierra Salvo que lo copien Y sí que eso cambia mucho Coger todos los elementos Coger unos sí Otros no y tal Pues por ejemplo El primer bocado No me ha convencido Pero esto está muy bien Conclusión Que lo sigan haciendo los demás Me acabo de dar cuenta Que lo me falla En la piel del salmonete Que la veo un poco salada Un poco más en la cuenta Está como ahí concentrado Lo que es los granos Pero por ejemplo Cuando he cogido bocado sin ella Como este que viene Me ha gustado bastante Pues un plato Por el medio Que a nivel animal No es de los más destacables Pero seguro que vienen más Que lo hacen Tenemos un nuevo plato Un nuevo plato Que es un mar y montaña Porque visualmente Se aprecia Solo lo que es el erizo Pero luego Nos enteramos Bueno más bien Yo me he enterado Que cuando he escuchado Al camarero Que lleva una base de pochas Al curry Al curry verde Lleva también Lo que es un poquito de apio Y un morro de cerdo Que aporta el toque picante Así que mezclemos Y disfrutemos Ya sabía yo Que me olvidaba algo Se me olvidaba Hablaros del caldito Que hace una hora Madrid Porque es una salsa Un fondo De callos a la madrileña Y bueno Tenemos ahí Pues mucho cerdo Un alto carizo Y el picante del curry Que se nota Es un plato Al que no todo el mundo Sería adepto Pero yo si he de confesar Que pese a no ser muy fanático De los callos De hecho no me da mucho Y salvo obligación Y no lo suelo pedir Me gusta O sea me parece muy buena idea Bien ejecutado Divertido Cuanto le sirve en la mesa Y es un plato Que es esférico Lo mires como lo mires Le encuentras el encanto Tenía que llegar Tenía que llegar El momento De manchar la mesa Pero lo mejor es que El polo ha ido Ha ido también ahí Menos mal que ha sido poco En fin Con el siguiente Yo creo que me voy a manchar menos Nuevo plato Nuevo plato Con mucho contenido Bueno Contenido tanto de cantidad Frente a los anteriores Como un poco de componentes Porque así Dicho de una manera Muy burda Así por encima Es un guiso de níscalos Una reducción A base de níscalos Del propio guiso Y jamón ibérico Lleva lo que es una gele De jamón ibérico también Una yema de huevo En el interior Con fitan, aceite de oliva Trufa negra Y creo que también dentro Lleva calabacín Según me han comentado Y es un plato La verdad es que Muy sugerente Visualmente hablando Ahí está la yema Madre mía Que bueno Que bueno La yema parece Que a poco esfuerzo Que hagas Eclosiona Voy a pecar de repetitivo hoy Pero ya van unas cuantas cosas Lo habré oído Que se le va de la mano Con la sal Está muy salada Muy salada Demasiado Muy salada Está muy salada Voy a probar otra parte del plato Está mejor Pero va a ser jugo Con la yemita Y muy salada He empezado más contento De lo que termine este plato Tenía muchos ingredientes Para el éxito Que si el jamón Que si la trofa Que si los níscalos No No me han terminado de convencer Pero te voy a decir una cosa Querido espectador Prepárate Porque toca La estrella de coque Está un pelín salado No lo debo No lo debo No lo debo Si luego lo quieres comentar Y demás Es más grande Lo debo Nada Gracias a ti Pues llegamos A la parte estrella Del menú Esto Según Cientos de paladares Y voy Desde el más Novato Inexperto Nuevo Joven Ya me incluyo Como queramos Hasta los más avanzados Críticos gastronómicos Que ojalá Le llegue algún día A la suela del zapato Recomiendan Esto Y hablan Que es un poco De las auténticas maravillas Uno de los motivos Por los que venir aquí A coca Y de los hermanos Sandoval Y yo cuando lo pruebe Me gustó mucho Y espero que siga Haciéndolo así Cochinillo Cochinillo Un poco en sus tres variantes Lo tenemos aquí Lo que serían las manitas Que lo preparan Bueno Lo sirve más bien Sobre una hoja de siso Y emula un sam Esa elaboración coreana En la que tú un poco Te haces como un taquillo Por así decirlo Tenemos luego Para salir en la parrilla Y por último El cochinillo Asado y lacado En su horno de encina El que hemos estado viendo antes Y solo decir una cosa Seca, toque, que urgente Qué buena Bueno Vamos a empezar aquí Con las manitas Hacemos honor A su elaboración Me gusta el bocado Pero hay que ser cuidadoso Al principio Porque el primer sabor Que te viene de manera inmediata Es la hoja de siso Y tiene cierto amargor Pero luego cuando ya entran Todos los elementos Me convence No decir que me parece la bomba Porque sería Una hipérbole Sería una exageración Pero desde luego Que está muy bien Vamos con la chuleta Ojalá vea el disfrute así Para arriba Tenemos aquí la chuletilla A ver, a ver, a ver, a ver Qué rica Qué jugosa Qué buena Bueno Parece como Como que llegas Un toque a cítricos Porque tiene ciertos sabores Que lo recuerdan Está muy bien preparado Con la grasilla Súper jugoso Y es una grasa Encima Untuosa Pero que no se te hace pesado No es como un fuego Que comes un poquito Y dices Joder, me he llenado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué joder Madre mía Qué buena No defrauda Espero que tampoco Lo haga el cochinillo Lo voy a volver a hacer Buah Este sonido Es el característico Del cochinillo Cochinillo que Mira Yo no lo he probado Y a lo mejor Ahora me parece Que no es para tanto Y que es como cualquiera Que te puedas comer En tu casa Pero en Segovia Que no hay un extra Pero simplemente El olor Porque es aromático Y lo que estoy viendo De la textura Así un poco Gelatinosa De la grasilla Crujiente Un poco ya La parte más magra Vamos a empezar Con esto de aquí Madre de Dios Qué textura No es nada Como otros cochinillos Ojo Ojo Si estuviesen aquí Los cocineros Les hacía una reverencia Os lo juro Sabe la piel Cómo sabe la piel Jamás en mi vida Y mirad que he comido cochinillos Me ha sabido tanto la piel Como lo está haciendo ahora O sea Yo no sé si le pondrán Glutamato monosódico O que lo harán Pero tiene un sabor O sea Si os gusta el cochinillo Venid a por él Bueno No, no, no Miento, miento, miento No voy a obligar a que os gastéis tanto Que eso ya un poco Según gustos de cada uno Si creéis que esta experiencia Merece la pena O si tiene el poder adquisitivo Para dejarse los 250 euros Que cuesta hoy este menú Pero Sé que estos Sé que los hermanos Tienen un sitio llamado Coqueto Que juraría que Leí en prensa Que estaba cerca Ahora pregunto Y ahí creo que te ponen El mismo cochinillo Y es más barato Es un sitio de 50, 60 euros Por comensal Incluso por menos Creo que te lo menú Por 40 euros Y no tienes que un poco Llegar a esto Y aparte que digo Ya ahí que el cochinillo Será más grande Que lo que aquí te ponen Pero bueno Vayas a Coqueto Vengas a Coqueto Que en la calle Marques de Riscal Desde luego que El cochinillo Te va a flipar Como lo está haciendo conmigo Me quedo sin palabras Es alucinante El sabor que tiene el cochinillo O sea Yo era otra vez O sea Me lo prepararía el becario No disfrute tanto con el cochinillo Como lo estoy haciendo ahora O sea Tiene algo tío Tiene algo No sé que tiene Pero joder Qué bueno hacer Madre mía Qué barbaridad Es que miren qué piel Delicatesen Igual que antes te he dicho Estaba salado Aquí lo único Pero te voy a poner Es que me comería más Que está muy rico Muy rico Muy rico Está muy bueno De verdad Riquísimo Gracias Pues vamos a comenzar En la parte derecha Y lo vamos a hacer Con nuestra piña En diferentes texturas En ella Encontraremos una piña Braseada Acompañada del chino Deloito Compota de aguacate Y piña Y terminaríamos Con un pequeño sorbete Que elaboramos A partir de esta propia fruta De piña Todo ello Acompañado de merengue seco Y cruciente de tapioca Continuaríamos En la parte central Con nuestra mousse de litchi Ella la vamos a acompañar De unas perlas De vainilla de bourbon En su base Y un cruciente De agua de rosas En su parte superior Continuaríamos Con la lemon pie La cual hemos querido Revisitar un poquito En la base Encontraremos un pequeño sabré De almendra tostada Acompañado de un corazón De vainilla de bourbon Y lima Todo ello finalizado Con un merengue italiano Que la aromatizamos Con lima fresca Y ya por último Nuestro postre Que más otoño En este caso Un trampa antojo De bourbon Este pequeño trampa antojo Se encuentra compuesto Por el pie Del champiñón Que es un bizcocho Ligero de bourbon Y el somperito Es una crema ligera De whisky escocés La cual recubrimos Con una cobertura De cacao Puyuda Al 70% De pureza Y ya por último El helado Helado de seta etémpora De guano Helado De amanita cesárea Que lo hicieron Gracias Esto es lo que sería Un 4 en 1 Como es habitual Porque acaba de preguntar Y parece que estos 4 postres Los ponen en 1 Así que A por ellos Vamos con esta piña Con el toffee Piña que cuando la he visto Digo Es que va a ser esto una piña Si parece Que iba a ir guacamole A ver Es piña es piña Y sobre todo Sabe a piña O sea Sé que es una frase digna Para el recuerdo Pero Que es un poco Lo que más se nota Piña en distintas texturas La parte está así Como de tonos más palios Un poco insípida No Un postre diría Que piña básicamente Funciona como limpiador Así muy fresco No está mal Vamos ahora Con esta mousse La mousse de Litsi Lo único que hay una cosa Que me ha chocado En algún plato y tal Por lo general En este tipo de establecimientos Se suele poner Un cubierto por cada plato Es decir Que no cojas con el mismo Y por estos distintos Y aquí no Es de la matemática Hay 4 platos Y entre otros cubiertos Alguno hay que repetirlo Que en el fondo A ver Da igual Yo es un poco Por protocolo Como imagino O como suelen hacer En todos los sitios Yo esto lo chupo Y lo sigo comiendo igual Pero no es un poco Lo más habitual En este tipo de sitios Bueno Vamos con el mousse de Litsi Más que mousse Diría Una espuma Porque no tiene No tiene esa consistencia Característica del mousse Al final Cogiendo un buen toto Lógicamente Algo de cantidad De notas Pero está bastante aireado Mola mucho Esas obleas Que lleva por aquí Por encima Esas obleas Es como las que quería bautizar También bastante fresco Lleva como una especie De ladito la base Se nota ese toca vainilla Que me han comentado Y es dulce Sin excederse La verdad es que Bien O sea no No es un postre consistente Es bastante ligero A la par que lo anterior Pero me gusta Me gusta Y vamos Con el tenedor Por coger una cosa distinta Con esta Lemon pie Un merengue italiano Tiene su limón Que te va a aparecer Pero luego Es bastante protagonista El merengue es muy suavecito Una textura muy agradable Y sobre todo Es de esos postres Por no decir plato Que lo pruebas Y dices Esto está bien hecho Es lo que me transmite O sea yo lo pruebo Y digo Aquí la técnica Está perfectamente ejecutada Afuera está lloviendo acántaros No lo vais a ver Pero hay ahora mismo Un diluvio del copón Madre mía la moto Como está mojando Y bueno Centrarnos en el plato Que es lo importante Más que el clima Me gusta con su base crujiente Dulzor controlado Y disfrute alto Y tocó darle A este trampa Antojo de Boletus Que como su problema Me indica Boletus no hay Sabe mucho al chocolate No me gusta el chocolate Tan puro Fallo mío O sea Aquí el causante soy yo Nada Está hecho perfectamente De hecho Está muy bien ideado Y tal Y es bonita la vista Pero yo es que El chocolate puro No puedo Y por aquí tenemos ¿Cómo os explico esto? O sea Bueno El chocolate El chocolate Pero el helado Os juro que es de las cosas más raras Diría que me he comido todo el año Pero es que Estamos a 4 de enero de 2022 O sea que llevamos 4 días Pero vale En el último año 365 días atrás Diría que es lo más raro Que me he comido Un helado de setas Pero sabe la seta Con el rabito Con el tallo Y Joder Primero las hacían Ser sorpresa Y después rareza O sea Si el restante Quería con esto Un poco Dejarme impactado Por su creatividad Lo han hecho Si buscaban Lo que es un disfrute Un helado que diga Joder Está buenísimo Comía ahora mismo otro A tanto no ha llegado Porque dulce no es Diría que más bien es amargo Muy amargo Conforme pasa el tiempo Pero me lo voy a comer Me lo voy a comer Porque Vamos Aunque no me haya entusiasmado Hay que valorarlo Y esto de luego Que está muy bien ideado Y Y como digo muchas veces Se les ha ocurrido a ellos Pues tenemos por aquí Lo que son los pitifurs Esa parte final Y en este caso Hay mucho secretismo Porque quieren que un poco El comensal descubra Qué sabores Identifica Pero bueno Sí que me han dicho Que los chocolates Cada uno tiene su origen Que los hay de Perú Que los hay de Ecuador Y los hay de RD De República Dominicana Y nada Vamos a probarlo Hay uno negro Que si me apetece Me lo voy a dejar para el final Este primero Ha sido como un chocolate Con almendras Muy rico Vamos con esta esfera rosa Que a lo mejor He chocado de Rubí Tío Esto sabe Como la fresa ácida Esta La chuchería Que a veces la hay con azúcar Y otras no Mmm Qué rico Qué buena Vamos con esto Que me recuerda a los Frosties Yo diría que chocado Un chocolate con avellanas Seguro 100% Me la juego Me la poste el canal No está mal Me ha gustado Por el momento Ganando el de El de fresa ácida Vamos aquí con Este lingote Que parece un turrón De David Muñoz Buenísimo Buenísimo Un chocolate blanco O sea La imagen no engaña Va de la mano con el sabor Parece un huevo kinder Para que llegue la cuenta En este cesto Tengo por aquí esta cestilla Que parece la típica Donde entras Tienen algún ovillo Unos asfileres Y cosas de esas Y aquí está la cuenta Qué suave Y que Como un sofacito Bueno Qué guapo Bueno Me ha hecho el camaleo Por la vagina Que me ha hecho un precio especial Yo agradecidísimo Y mejor O sea Pago menos Y que estas cosas Vayan al final de la comida Para que así nadie pueda decir Que me condicionan Pone parte genial Bueno Yo siempre al final Me inviten o no Procuro ser sincero Y sin haber visto el ticket aún Que no sé qué me contaré No creo que sea de sabor a gratis El menú debería haber costado 2,50 Lo que es el propio menú Y la botella de agua Pues échale que cobren 5 euros 2,55 Debería ser Pero Lo que pone aquí Lo que voy a pagar Va a ser Va a ser Va a ser Vamos para antes de que lo vea Qué guapo Aquí con la Q Que sí que ya voy Y suscríbete Ya que estás hombre A ver, a ver, a ver A ver Ah, qué buena Qué guapo Hostia Pues muchísima Bueno Pues ahí la tenemos 148 euros El total a bonar Me ha hecho un 50% Ah, pero espera un momento Porque aquí pone El menú que cuesta 198 Y me han quitado 50 euros Aquí pone 250 Espera, espera Que estoy haciendo La picha un lío O sea Aquí pone como que el menú Costaría 200 Y me han retojo a 50 euros Pero aquí pone 250 Y lo que he dicho todo el vídeo Cuando usted hace la reserva Directamente se reserva Ah, amigo Vale, vale Como un pago y señal Con esos 50 Vale, vale, vale Que cuando usted viene Ya no se vuelven a cobrar Vale, vale, vale Cierto, cierto, cierto Vale, vale Y entonces se le ha hecho Un precio especial De 190 euros Vale, vale Perfecto Muchísimas gracias Amigo Es que al final Tienen esto Este secretismo Porque es cierto Como pasa en todo lo Michelin Y yo lo apoyo Te piden la tarjeta de crédito Antes de reservar Bueno, a la hora de reservar Más bien Por si no acudes Y no avisas con tiempo Que no vas a venir Pues lógicamente Has cogido un espacio De alguien que iba a venir y demás Y pues me parece muy bien Para garantizarse un poco Tu asistencia Así que bueno Pues sí Me han rebajado 50 euros Al final del precio Ten en cuenta que ya Creo que no están restados al banco Pero estaban ahí retenidos Así que nada 200 en vez de 250 Lo que va a pagar un servidor El agua no me la he incluido Pero bueno, que cueste Y nada ¿Impresiones de aquí De esta comida? Pues lo veas, es nicero Si os metéis en mi web Cenando con Pablo.es Veréis mi reseña Que hice en Coque en su momento Traje a un amigo Aquí le invité Como detalle de reyes Y no salí contento Y si me han hablado de Coque en Coque Yo he dicho A mí no me gustó A mí no me gustó Hoy puedo afirmar a partir de hoy Que no voy a decir Que me ha flipado Y que es el mejor Estreo Michelin de Madrid Que podéis venir Hay otros que tengo por encima Que no viene a cuento Ahora nombrarles Pero mi concepto ha mejorado Y al final es una cosa Que debería asumir Al igual que muchas veces Lo proclamo Y es el hecho de que Los sitios cambian A mejor Y a peor Yo hay sitios que me han encantado Y he vuelto Y no ha sido para tanto Y sitios que no me han gustado Como fue este caso Del de Coque Y he vuelto Y puedo decir Que me marcho Muy contento Si vale los 2,50 Pues bueno Al final es un cúmulo de cosas Al final Es cuando un sitio recibe galardones El precio sube Es una cosa que Aunque la gente no quiera reconocer Ni los propietarios Ni los sitios Es que va ahí O sea Tú eres tal O tú ganas tal Al precio Es una cosa que Lamentablemente Por así decirlo Está en la sociedad Y bueno Un conjunto también del local Que es inmenso Pero grande, grande, grande El producto Si quiere decir que Bueno No recuerdo al 100% Como fue el otro No he leído las críticas Que hice en su momento Para un poco condicionar El 2017 de hoy Pero hay clavear Hay buen producto Más cocina diría Y en marcho Contento No pegando brincos Pero sí contento Y al final Los restaurantes de este tipo No solo es lo que comes Sino es la experiencia Y desde luego Que con el tour Con el servicio Con el espacio y demás El conjunto es notable Y me ha gustado mucho Al igual que me ha gustado Tenerte por aquí Por el canal nuevamente O por primera vez Espero que haya sido El vídeo de tu agrado La mejor muestra es Suscribirte Y darle manita arriba Para que este vídeo Llega a más gente Gracias de corazón Y como es habitual Nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!